Música Uno de los problemas de contaminación más graves de las aguas y que además tiene su origen en nuestros propios domicilios es ese aceite doméstico usado que termina yendo por la fregadera y por los lavabos y contaminando los acuíferos. Para evitar este problema los ayuntamientos están lanzando iniciativas originales, como por ejemplo el caso de Carreño que regala entre sus vecinos unos curiosos y muy prácticos embudos que sirven precisamente para facilitar esa recogida selectiva del aceite. Simplemente hay que buscarse una botella de agomeñar por ejemplo, enroscar el embudo en la botella y una vez que tengamos la sartén con el aceite usado, eso sí fría, porque si no podríamos tener una desagradable sorpresa verter el aceite usado en la botella. Y una vez que tengamos la botella llena hay que depositar el aceite usado en el contenedor que le corresponde, no en el amarillo que es para envases, esto lo digo porque ha corrido un bulo por internet en el que indicaba que estas botellas habría que arrojarlas en los contenedores de envases, los amarillos. Eso es incierto y es un gravísimo error. Y este es el contenedor adecuado para la recogida del aceite doméstico usado. Hay otros colores, también los hay de color naranja, este es de verde oscuro. Estaría bien que la administración unificara criterios a la hora de diseñar los colores, pero de todas formas todos tienen una cosa en común y es que ponen aceite. Y si ponen aceite es que es el lugar adecuado para depositar el aceite usado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!